Hola, guerreros jegelit. Bienvenidos al día 2 de nuestro desafío de 7 días para definir los abdominales. Ayer fue un comienzo fantástico, ¿verdad? Tomaste ese paso, ese compromiso para transformar y fortalecer tu núcleo. ¿Y sabes qué? Ya estás progresando. Ahora, comencemos hoy con un componente vital de nuestro entrenamiento. El calentamiento es como decirle a tu cuerpo, oye, nos estamos preparando para hacer algo increíble. Vamos a prepararnos. Prepara tus músculos, reduce el riesgo de lesiones y haz que tu entrenamiento sea más efectivo. Recuerda los ejercicios que mencionamos, correr en el lugar, saltos y círculos con los brazos. Son simples pero esenciales. Aceleran tu ritmo cardíaco, relajan tus músculos y preparan el escenario para lo que viene. Mantén esa energía fluyendo, guerrero. Ahora que nuestros cuerpos están calentitos, es hora de pasar a la rutina enfocada en el núcleo. Nuestro primer ejercicio en la rutina enfocada en el núcleo son las elevaciones de piernas. Las elevaciones de piernas, aunque parecen simples, son una herramienta poderosa en nuestro arsenal para fortalecer el núcleo. Así que desglosemos esto. Para realizar una elevación de piernas, querrás acostarte boca arriba, idealmente sobre una alfombra para obtener apoyo. Estira las piernas hacia afuera, manteniéndolas juntas. Luego, eleva lentamente las piernas hasta que estén perpendiculares al suelo. Bájalas, pero no dejes que toquen el suelo. Esa es una repetición. Este ejercicio se enfoca principalmente en los abdominales rectos, el músculo que te da ese codiciado aspecto de seis paquetes. También trabaja los flexores de la cadera, que son cruciales para movimientos que involucran la pierna superior y la rodilla. Un núcleo fuerte no es solo por estética. Es la base para todos los movimientos de tu cuerpo. Contribuye a tu equilibrio, estabilidad y fuerza general. Ahora, hablemos de la forma. Es crucial mantener la espalda plana durante todo el movimiento. Puedes lograr esto presionando tu espalda baja contra el suelo mientras elevas las piernas. Si sientes que tu espalda se arquea, es una señal de que no estás involucrando adecuadamente tu núcleo. En cuanto a la respiración, exhala mientras levantas las piernas e inhala mientras las bajas. Esto ayudará a mantener comprometido tu núcleo y hará que el movimiento sea más efectivo. Recuerda, cuanto más lento vayas, más sentirás la quemazón y más fuerte se volverá tu núcleo. Buen trabajo con las elevaciones de piernas. Ahora pasemos al próximo ejercicio. Siguiente en nuestra rutina, las bicicletas. Las bicicletas son una forma fantástica de involucrar todo tu núcleo y trabajar realmente esos oblicuos. Desglosemos esto paso a paso. Comienza acostado boca arriba con las manos sosteniendo suavemente tu cabeza. Levanta ambas piernas en el aire y dobla las rodillas para formar un ángulo de 90 grados. Aquí es donde comienza la diversión. Al comprometer tu núcleo, acerca tu codo derecho hacia tu rodilla izquierda mientras extiendes tu pierna derecha. Es un movimiento alternativo. Entonces, al regresar tu cuerpo a la posición neutral, cambiarás de lado. Ahora tu codo izquierdo apuntará a tu rodilla derecha. Recuerda, no se trata de velocidad, sino de control y precisión. Lento y constante gana la carrera aquí. La clave de este ejercicio es la rotación del torso. No solo estás moviendo tus codos, sino que estás girando todo tu cuerpo superior. Piensa en ello como torsión, no solo como alcance. Es esta torsión la que realmente activa esos oblicuos y pone a trabajar el núcleo al máximo. No olvides respirar. Inhala al volver a la posición neutral y exhala al torcer y hacer crunch. Este puede ser un ejercicio desafiante, pero sigue adelante. Estás construyendo fuerza con cada crunch, cada torsión, cada respiración. Bien hecho con esas bicicletas. Preparemos el último ejercicio. Para nuestro último ejercicio, tenemos las planchas laterales. Este movimiento es un dinamo cuando se trata de fortalecer los oblicuos, esos músculos en los lados de tu núcleo que te ayudan a torcer y girar con facilidad. Pero antes de comenzar, adoptemos la forma adecuada. Comienza acostado de lado, apoyado en un codo. Tu codo debe estar directamente debajo de tu hombro para garantizar una alineación adecuada. Luego, apila tus pies uno sobre otro y levanta tus caderas del suelo. El objetivo es formar una línea recta desde la cabeza hasta los talones. Ahora mantén tu núcleo comprometido y mantén esta posición. No olvides respirar. Ahora cambiemos al otro lado. Recuerda, la consistencia es clave en ambos lados para garantizar equilibrio, fuerza y desarrollo. Las mismas reglas se aplican aquí, codo bajo el hombro, pies apilados, caderas elevadas y núcleo comprometido. Este ejercicio puede parecer desafiante, pero recuerda, se trata de resistencia y mantener la estabilidad. Si necesitas modificar, puedes bajar la rodilla inferior al suelo para obtener apoyo adicional. Las planchas laterales no solo se tratan de fuerza física, sino también de resistencia mental. Se trata de seguir adelante cuando tus músculos comienzan a temblar y resistir un poco más cada vez. Trabajo fantástico en esas planchas laterales, guerreros GGLIT. Eso concluye nuestra rutina enfocada en el núcleo de hoy. Ahora revisemos la rutina que acabamos de completar. Comenzamos con elevaciones de piernas, un ejercicio ideal para apuntar a los abdominales inferiores. Recuerda, la clave es mantener tu espalda plana contra el suelo para comprometer completamente tu núcleo. Si tienes dificultades, intenta doblar un poco las rodillas para que sea más fácil. Luego pasamos a las bicicletas, favoritas por su capacidad para trabajar tanto los abdominales superiores como los inferiores, sin mencionar los oblicuos. El punto principal aquí es extender completamente las piernas con cada pedal y mantener los codos anchos para evitar tensiones en el cuello. Finalmente, abordamos las planchas laterales, un ejercicio fantástico para fortalecer los oblicuos y estabilizar la columna vertebral. Es crucial mantener tu cuerpo en una línea recta desde la cabeza hasta los talones y no dejar que tus caderas cuelguen. Nuevamente, si encuentras esto demasiado desafiante, puedes bajar la rodilla inferior al suelo para una versión modificada. Ahora, algunos consejos generales para mejorar tu técnica. Primero, asegúrate siempre de respirar correctamente. Exhala en la parte de esfuerzo del movimiento e inhala al regresar. Esto te ayudará a mantener tu resistencia y mantener tus músculos oxigenados. En segundo lugar, no se trata de cuántas repeticiones puedes hacer, sino de la calidad de cada repetición. Es mejor hacer 10 abdominales bien ejecutados que 20 mal hechos. Eso concluye el día 2 de nuestro desafío de 7 días para abdominales definidos. Gran trabajo por llegar hasta aquí. No olviden darle like al video, suscribirse y activar la campana para recibir notificaciones. Nos vemos mañana en el día 3. Manténganse enfocados y comprometidos, Guerreros Jejelit.